El 36% de las reservas de litio del mundo están en Chile. Actualmente, solo el salar de Atacama está siendo explotado para extraer esta materia prima. Pero en los próximos años, el país espera dar un salto cuantitativo y cualitativo con la Estrategia Nacional del Litio. El crecimiento de la demanda que se espera al año 2035 tiene una tasa de 15% anual calculada por la Comisión Chilena del Cobre, lo que implica que el rol estratégico que tiene Chile es crucial en lo que significa el combate al cambio climático a través de desarrollar tecnologías limpias y generar la electromovilidad. De aquí al año 2030 vamos a tener un aumento de producción superior al 70% y vamos a más que duplicar la producción actual de litio en un plazo de 10 años. Los ministros explicaron que han declarado estratégicos los salares de Atacama y Maricunga, por lo que el 50% más uno de la extracción quedará en manos del Estado chileno. También de manera flexible habrá explotaciones mixtas entre empresas públicas y capitales privados. A partir de abril y hasta julio se hará un llamado a quienes estén interesados en ser parte del proceso extractivo que excluyó el 33% de los 69 salares del país declarados protegidos. Ahora va a ser muy importante que estos que han sido elegidos hayan sido elegidos en base a fundamentos biológicos y ecológicos sólidos y no solo en base a fundamentos estratégicos o económicos. La investigadora Andrea Loaiza del Instituto de Ecología y Biodiversidad habla del particular endemismo de cada salar en lo que respecta a su flora, fauna y aves. También a sus innumerables microorganismos. El que se conserve uno no garantiza que se esté conservando los organismos en todos los otros porque cada uno es único. Carcote está en la lista de los salares protegidos. Se ubica en Ollagüe, en el límite con Bolivia. José Arrieta trabaja en la municipalidad y nos lleva a conocerlo preocupado por la forma de explotación. En general a veces son empresas que vienen de países extranjeros, del hemisferio norte, de países desarrollados y allá esas empresas si es que operasen en esos territorios actuarían con otros estándares ambientales mucho más altos. ¿Por qué no exigirle esos mismos estándares ambientales para la futura extracción del litio que se podría hacer acá en el territorio eventualmente? El salar de Maricunga al interior de la región de Atacama es parte de los terrenos ancestrales de la etnia Coya. El asesor de la comunidad Pai Ote, Ariel León, espera que las consultas indígenas prometidas por el gobierno no sean solo un simulacro de diálogo. No puede ser sustentable solamente desde la perspectiva empresarial, no puede ser sustentable solamente desde la perspectiva ambiental, sino que también tiene que ser sustentable socialmente. Eso implica dejar beneficios para los pueblos originarios y también de manera ineludible para el pueblo de Chile. Materias pendientes como la tan esperada reforma al sistema de pensiones que según Ariel León, gracias a los futuros recursos generados por el litio, podría dejar de ser una eterna promesa.